Con Bucaramanga finalmente no pudo sacar los tres puntos cuando tuvo opciones bastante claras ¿Hubo penal o no hubo penal? Este es el canal de YouTube que se llama Armando Araque y ustedes simplemente se suscriben, lo digitan en YouTube, se suscriben y listo eso no tiene ningún costo y no les va a llegar ninguna factura y si nos apoyan a seguir con la información del conjunto atlético de Bucaramanga ahora rumbo a la ciudad de Barranquilla y luego con la Copa América 2024 Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos sin sabor finalmente al final de esta cuarta jornada entre Atlético Bucaramanga y Millonarios en el Estadio Departamental Alfonso López con el estadio lleno como se esperaba después de lo que sucedió precisamente en la capital de la República donde se consiguen tres puntos importantísimos y hoy lamentablemente no se puede llegar a esos otros tres puntos donde Bucaramanga quedaría bien montado ahora esperar seguramente lo que suceda entre Pereira que a esta hora a la hora que grabamos esto debe estar jugando ante el Junior de Barranquilla y esperar a ver qué pasa, por ahí la ventaja deportiva y ese punto invisible es el que tiene de ventaja el conjunto Leopardo bien, partido 203 en la historia entre estos dos equipos el tercero en este semestre, el primero había sido un empate precisamente acá en la ciudad de Bucaramanga y luego la gran victoria 1 por 0 con una anotación de Jorge de Hermicolta en el estadio El Campín inició intenso Atlético Bucaramanga, la verdad me sorprendió normalmente esperaba, normalmente esperaba ver qué proponía la visita al menos en condición de local pero creo que en esa oportunidad Bucaramanga empezó intensamente y quiero hacer un paréntesis antes de continuar precisamente con el análisis me parece a mí que Atlético, que la afición de Atlético Bucaramanga sigue siendo muy silenciosa realmente son momentos, son instantes electrizantes pero no pasan de 30 segundos ojo, dejo de lado el tema de la fortaleza Leoparda pero el resto de la gente realmente es que uno mira hacia los costados y la gente es poco el apoyo inclusive en varias oportunidades vimos a Rafael Dudamel y a los muchachos tratando de animar a la gente pero lamentablemente en eso tenemos que mejorar mucho porque hemos vivido la experiencia en otros estadios inclusive en Pereira, en estos guarangulares finales y realmente la gente normalmente está totalmente metida en el cuento y creo que se necesita, se necesita bien Atlético Bucaramanga para mí con puntos muy altos un Aldair Quintana bastante concentrado en dos, tres oportunidades que se le necesitó salvó la pena máxima finalmente que casi nos llena de ilusión finalizando el primer tiempo pero fue afuera el árbitro Carlos Ulloa que llevaba más de un mes sin pitar regresa y realmente bastante regular porque empieza a darle pito, pito, pito a la postre pues también se sale de... es que el pito, pito, pito de a la postre va empezando a sacar a los humanos de casillas y fue lo que le sucedió a Marco Matías el asistente técnico atlético de Bucaramanga que se fue con Roja se fue con Roja Dudamel se fue con Roja cuatro jugadores más en fin, de a pito en pito va mermándole al partido no digo que lo haga a propósito pero tiene que ser quizás un poco más justo en las apreciaciones y tratar de tener un poco más de consecuencia en el tema nuevamente el arbitraje nos vuelve a jugar en contra una jugada me queda en la retina de Fabián Zambuesa no sé si la recuerdan ustedes en el primer tiempo engancha hacia la derecha y le queda izquierda para rematar pero el remate no le sale de la mejor manera lamentablemente para el argentino pero era una gran jugada por el sector derecho sobre el sector sur y la opción de Micolta debajo del palo la opción de Fabri Castro bueno en fin creo que hubo tres cuatro opciones bastante claras más otras que pudieron haberse convertido con una mejor suerte pero claras claras cuatro del Bucaramanga cuatro del Bucaramanga así que habrá que mejorar en efectividad el equipo no juega mal juega bien se notó quizás algo cansado por esa semana en la capital de la república el cambio de clima no sé si eso pudo haber afectado a Millonarios también y me llama la atención el tema de Millonarios el tema de Millonarios que se va con un empate y pareciera irse bastante contento con lo que sucedió precisamente con el empate de hecho gastando tiempo y este empate pues dicen ellos que los dejan vivos el tema es que después tienen que ir a jugar a Pereira en condición de visita realmente ahora de Millonarios simplemente rescatarlo de McAllister Silva ¿qué jugador es McAllister Silva? realmente que es un jugador para apreciar un jugador para recomendar un jugador para resaltar porque el sacrificio la llegada las mejores llegadas de gol que tuvo Millonarios lo hicieron precisamente gracias al esfuerzo que hizo McAllister Silva otra acción de Aldair Gutiérrez por el sector derecho roba la línea lamentablemente remata muy afuera el segundo palo y de igual forma a ver por aquí tenemos anotada otra opción minuto 10 la que se perdió Nicolta lo que señalábamos ahora debajo del palo bien ahora a cruzar dedos vamos a ver qué sucede finalmente en este marcador entre el Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira y ahí empezar a hacer cuentas eso sí Bucaramanga tiene la ventaja Deportivo o el punto invisible pero no juega mal no juega mal y Rafael Dudamel hoy al principio estuvo bastante contento digámoslo así hasta que el árbitro empezó a aparecer ahí se desajustó y no solamente él porque a él le sacaron amarillas sino también su asistente técnico Marco Matías y uno que otro jugador a la gente simplemente con todo el cariño le digo hay que alentar un poquito más hay que ser más bullosos durante los 90 minutos porque prácticamente pareciéramos que fuéramos a cine a ver una película una película claro el cine más lleno en cine no se puede gritar y para los jugadores me parece que lo de Leonardo Flores gran jugador como les he venido diciendo para mí el glamour del fútbol en esta oportunidad bien el tema de Fabric Castro que para mí fue la figura del partido también lo nombré ahí para la televisión nacional bien lo de Mena lo de Cuesta bueno en fin creo que no sé ustedes me dirán si hay un punto bajo dentro de lo que pasa en Atlético Gramanga cuál fue el punto más bajo para usted de los jugadores que disputaron hoy en nómina titular al conjunto de Leopard bien un abrazo para todos los sigo leyendo chao chao